¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loki y bienvenidos chicos a un capítulo en el que tenemos que reponer muchas fuerzas porque el día de ayer, bueno, el día de ayer, la semana pasada perdimos varios Pokémon contra esta señorita de aquí que la verdad es que nos dio bastantes, bastantes problemas parecía que todo estaba hecho y al final tuvimos sorpresita y qué sorpresita espero que os gustara el capítulo, la verdad es que muchos me habéis dicho que os gustó así que estoy súper contento y poquito más, vamos a empezar el capítulo chicos porque hoy toca Team Rocket así que preparémonos porque también puede que se vengan curvas, ¿vale? A ver señorita Erika, debo reconocer mi derrota desde luego posees una fuerza notable ahí está, recibimos 6.000 Pokégenes y... ¡Oh, es verdad! ¡Es cierto, Tiziano! ¡Tiziano evolucionando! ¡Se me olvidaba! ¡Se me olvidaba! Hace que no grabo desde que acabamos esto o sea, he tenido aquí el capítulo parado y aquí está Charizardo Shiny ¡Claro que sí! ¡Uh! Vale, estupendo es verdad que entramos en el combate final con Charizardo, Charmillon casi a punto de subir de nivel y evolucionará esta eléctrico a cero nuestro Charizardo vale, no aprende ningún ataque pues nada, una pena me haces un premio, toma esta medalla te la has ganado, gracias Erika la verdad es que fue... fue worth it o sea, no fue worth it pero bueno, ahí está medalla arcoiris todos los Pokémon nos amanecerán perfecto, hasta nivel 50 y me das la MT ¡Puño mareo! ¡Pero por favor! ¡Una MT buena! ¡De verdad! ¡No hay una MT buena en este juego! ¡Vamos a ir ahora a mirar! ¡Porque quiero ir a mirar al... a parte de... a la tienda ya sabes que en la tienda hay MT's pues quiero comprar la MT las MT's que haya yo que sé, vamos a ver que nos podemos encontrar porque puede mejorar bastante nuestro equipo así que ¡Let's go baby! ¡Vámonos! Tenemos que ir primero primero vamos a ir al centro comercial miramos el tema de las MT's y después vamos a por el Team Rocket a... a... SILV S.A. Creo que se llamaba, ¿no? SILV S... Sí creo que era SILV ¿no? No me acuerdo no sé si en este juego pero bueno hay que ir a Ciudad Azuluna como sabéis que está aquí a la derecha a la derecha primero vamos al... al centro comercial y vamos viendo, ¿vale? o sea, aquí con la calma hoy va a ser un capítulo tranquilo porque el último capítulo fue demasiado estresante y yo con esas cosas pues me infarto un poco de ecofanta y hola hola eso es vendedor de MT's ojo terremoto ¿en serio terremoto? a ver, no me voy a quejar terremoto es top pero ya tengo terremoto con un Pokémon aún así lo vamos a comprar uff espérate, espérate, espérate espérate onda hignea onda hignea es bastante top pulso hombrio es bastante top también vamos a ver vamos a pensar ¿por qué? ¿por qué refugio cuesta 100.000? ¿por qué refugio cuesta 100.000? ¿alguien me lo explica? vale, vamos a ver qué Pokémon tenemos y qué más nos interesa si ataques físicos especiales a ver Hugh es físico Albi es físico especial Carlos físico y Tiziano no lo sé la verdad vamos a mirarlo rápidamente a ver porque creo que es especial más que físico ¿verdad Tiziano? en efecto es más especial que físico vamos a ver si tenemos algo como onda hignea onda hignea no puede estar mal foco resplandor Carlos ¿qué tipo era? dragonada ¿verdad? dragonada eléctrico acero foco resplandor puede estar muy bien si lo pudiera aprender Charizard vamos a mirar cuánto vale foco resplandor comprar foco resplandor que es un ataque que es especial de tipo acero pues sí lo vamos a comprar ¿por qué no? porque tenemos dinero y claro que sí me lo voy a gastar en la MT también terremoto podría estar guay pero es que nos quedamos sin pasta tampoco es que necesitemos mucha pasta hay que decirlo pulso umbrío tipo siniestro voy a prender terremotos voy a comprar terremoto terremoto es clave y nos quedamos con 10.000 que a malas podemos comprar pokémas con esto vale vamos a ver si puede aprender foco resplandor nuestro Charizard a ver estuche de MT y por aquí debería andar terremoto puede crack en serio que mala suerte foco resplandor sí claro que sí perfecto ataque por stab para Tiziano es perfecto pero perfecto le quitamos yo creo que no sé si quitarle corpulencia corpulencia que hacía sube el ataque y la defensa es que tenemos maquinación vale y maquinación es muy top pero claro así vamos a quitar corpulencia vale quiero dejarle cola dragón porque nos puede servir cola dragón creo que si no recuerdo mal hace cambiar al pokémon rival así que siempre viene bien y ya está con esto con esto y un bizcocho podemos irnos porque nos hemos arruinado directamente nos dio en el último capítulo también Brock el T así que con este T podemos ir hacia Azafrán y ir a por el Team Rocket lo que no sé es si podemos capturar en esta ruta de la izquierda que nos vendría bastante bien voy a mirar si es ruta nueva que supongo que sí vale o sea no creo que vamos a dejar en el PC a los pokémon vale también vamos a hacer eso porque estoy aquí con los pokémon a medio a medio y no a ver señor Adrenito poderoso dios de nuestro equipo se retira para dar paso al señor Nidokuin que no está muerto por cierto Nidokuin o sea el señor Norman no ha muerto que yo sepa no 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 creo que no vale y crack también se retira para dar paso pues veremos a quién porque no lo tengo yo tan claro fijaos la cantidad de pokémon que han muerto es una maldita pasada o sea lamentable lamentable si hagas un bloque con vidas estaríamos bastante mal bastante mal a ver yo quiero meter así personalmente quiero meter a Yago Yago me parece un pokémonazo o sea ahora mismo me parece de lo mejorcito a pesar de que hay que deblearlo por supuesto y yo creo que Palomita o Norman Palomita o Norman uno de los dos yo voy a meter a Palomita de momento Norman también es bastante top así que vendrá el equipo casi seguro y JD no sé ya lo iremos viendo lo iremos viendo según las necesidades del equipo pero vamos a ver si podemos capturar aquí creo que sí no podemos no podemos estar Snorlax estar Snorlax pensaba que sí pensaba que al menos podíamos acceder a la parte de la hierba vale perdonadme por aquí nos daban lo de volar hola eras tú creo que no no era este había un tío por aquí que nos daba lo de vuelo tío pero no me acuerdo dónde está si alguien lo sabe dejadme en los comentarios porque me suena que era en esta ciudad pero claro no me acuerdo a ver vamos a curar rápidamente porque es más que necesario y no sé si habrá combates ahora supongo que sí porque hay que ir a scope scope no scope no a silp s a para que nos den el scope silp era eso ¿no? creo que sí no me acuerdo muy bien ok curamos madre mía la reventada del capítulo de ayer es que todavía lo estoy pensando y es que es que fue terrible pero fue terrible a ver salimos y let's go nunca mejor dicho a ciudad a azafrán sé que hay un objeto ahí pero creo que voy a pasar de él por no perder tiempo aquí hay un combate tauro shiny growling shiny y yo con mi growling normal a ver hola señorita creo que les he dado demasiados roquicos a los guardas los pobres te dan la boca reseca un té un té que le voy a dar oye ese té tiene buena pinta ¿me lo das? gracias y ya está vámonos yo también tengo la boca seca necesito recargar energías porque la verdad es que ciudad azafrán va a ser bastante top a ver si no recuerdo mal aquí hay gimnasio de acuerdo podríamos ir al gimnasio pero no va a ser nuestra tarea de hoy hoy vamos a ir a por el team rocket que está aquí hola señorito usted que me cuenta soy el guarda de seguridad y aunque seas un niño no me fío de ti no puedes pasar what hola no puedo pasar ¿por qué no puedo pasar? ah es verdad se me olvidaba es verdad que el team rocket no era aquí que primero hay que ir al al ah al lo diré al casino vaya fe perdonad chicos perdonad supongo que habré hecho un cortecillo porque no quiero estar aquí perdiendo tiempo y menos en un capítulo que viene de un capítulo muy largo y no quiero tampoco daros el tostón vámonos a por el oh perdonad el fail chicos perdonad hay que ir al casino porque ahí está la base rocket de ciudad azulona y después ya puedes ir a azafrán vale perdonad despiste obviamente esto es esto es bastante fail vale esto deberíamos haberlo sabido desde el minuto uno hola señoritas así así venga que lo voy a conseguir oh que rabia casi lo tenía oye Jesse que tal si íbamos tirando para la guarida pero si acabamos de encasquitar al cubo podríamos tomarnos un descansito por cierto tu te acuerdas de como se abría la entrada secreta a la guarida porque yo ni flores ya te vale no acordarte para entrar había que examinar un poster con un vehículo uno uno que que nos viene que ni pintado no entiendo nada esta conversación es bastante absurda bastante lamentable pero bueno te lo compro a ver era aquí no obviamente vamos a hablar con este tío mira Petrofe ya me han encargado de vigilar este cartel como veo que te gusta eso de tocar las narices al personal te vas a enterar primer combate del día de hoy chicos por favor quiero algo relajado vale me pica la nariz y esto significa movida me meo vale el modo lo recluta un Pokémon algo fácil Stark bueno Shiny que bonito que bonito pero que problemas cuidado eh cuidadito no quiero movidas que nivel 33 ok te lo compro el 33 vamos a ir con mordisco por ir somos más rápidos golpe tiene golpe en serio ahí va mordisco cuidado eh ese golpe hermana ese golpe no te va a servir compañera contra mi super mordisco super eficaz perfecto perfecto se confunde además lo cual es maravilloso maravilloso y está Stark debilitado claro que si no esperaba muchos problemas aunque el Starmi con golpe ojito eh menos mal que es más atacante especial que físico palovita sube el 26 guay del paraguay y podemos continuar si os fijáis hoy estoy con luz natural pero creo que empieza a verse cada vez menos igual en algún momento tengo que tengo que levantar la 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 persiana tío porque se ve cada vez menos que parece que hay un botón secreto lo pulsamos y oh mamá oh mamá hemos petado algo por aquí verdad en efecto aquí está la entrada secreta vale no sé si ir a curar por para qué vamos a ir a curar continuamos recuerdo que ya solo tenemos cuatro signys si no me equivoco estos cuatro en efecto yago y palomita lo siento mucho pero han palmado han palmado ok vale guarida rocket veamos a ver este es esquivable vamos a esquivarle obviamente no quiero problemas salimos y aquí hay un objeto que es a ver caramelo músculo te lo agradezco pero no me ha gustado para mis pokémon aquí hay una puerta secreta que no podemos abrir así que pasamos por aquí y pasamos por aquí ok pues aquí hay combate obligatorio así que vamos con él segundo combate del día chicos vamos poquito a poco ¿crees que puedes infiltrarte en nuestra guarida e irte de rositas? voy a intentar vocalizar un poco más ¿de acuerdo? porque hay combates hay conversaciones que no sé ni que estoy diciendo porque me vengo arriba y claro eso no puede ser así que vamos a ello señor domador recluta un pokémon solo sorprendeme execute execute es fácil con pitrueno execute execute shiny como el que le salió a folabor en pokémon x si no recuerdo mal me acuerdo cuando en sus días yo veía a folabor hace que no vea a folabor no sé mil millones de años a ver puño hielo mismamente cuidado que no estamos para hacer el tonto hay que va ese puño hielo afilar lo siento hermano estás más que muerto ese afilar no te va a valer de nada a ver afilame esta afilame este puño compañero puño hielo y execute al carrer perfecto perfecto combates sencillos yo quiero quiero ahora combates sencillos avanzar por la por la guarida rocket y ya está vale quiero que nos relajemos que sea un capítulo de relax hola que es esto 5 ultra bolas ole por fin ultra bolas no sé si tenía ya ultra bolas creo que no creo que son las primeras ultra bolas que tenemos desde desde que hemos empezado el juego hola señorita me dice algo shh no ves que soy un espía en una misión de infiltración super secreta te hace un crío como tú en un lugar como este acabo con el team rocket obviamente jiji tienes agallas muchacho me has caído bien voy a darte un pequeño obsequio para que te acuerdes de mi oh el traje del team rocket oh mama si creces unos centímetros más quizás podría dar el pego porque lo he holgado que no he entendido nada por holgado que te queda vale ¿puedo ¿puedo vestirme? no sé si puedo vestirme maleta porque al ser a ver vamos a probar pero creo que no porque al ser ash creo que no voy a poder ah pues sí que puedo sí que puedo a ver chaqueta team rocket ¿dónde está? aquí está lol sí que puedo esto es brutal bueno pero voy a dejarme la gorra de ash ¿no? la gorra de ash esta no se toca y la bolsa sí venga la bolsa bolsa team rocket me gusta pues ya estaría y cambiamos a ivy también ¿podemos ponerle ropa al team rocket? y mi hermano ¿qué haces así? paso para ponerte gorra ni nada por el estilo adiós vale que bueno tío puedo cambiar ash no lo sabía no tenía ni idea no lo hemos probado en toda la maldita serie o sea que imaginaos vale hola team rocket vamos a combate he oído he oído que con el visor se pueden ver fantasmas en efecto y vamos a ver el fantasma de 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 lo diré de pueblo lavanda y vamos a flipar porque esa escena es pepinote karateka recluta un pokemon nidoran nidoran hembra nidoran hembra chicos nidoran hembra lo siento nidoran vas a morir hermana eh que un placer tener de por aquí de paseo no pasará un solo pokemon y es un nidoran me parece guay nivel 3.3 ya está vamos con mordisco mismamente para no perder pepes de puño hielo hay que va mitad de vida retrocede mordisquito un placer Hugh remátalo nice man nice man ok perfecto capítulo de momento sencillo eh tranquilito lo agradezco eh lo agradezco bastante para no perder mucho tiempo para seguir avanzando y poquito a poquito suave suavecito ok a ver si nos metemos por aquí no ganamos nada absolutamente así que nos metemos por aquí y a ver quiero coger esa pokeball vale perfecto se puede coger se puede coger vamos por aquí derecha arriba y lo tenemos algo bueno algo bueno poción pepita bueno vale te la puedo comprar te la puedo comprar pillamos esto otra vez para que nos lleve de vuelta así lo hay que hacer el mongolo y bajamos ok wow no no quería haber cogido eso vale bueno no pasa nada cogemos esto a mago a mago venga hombre a ver vamos a ver por aquí ok por aquí ok esta obviamente vamos por esto aquí y está hecho perfecto por aquí hay una pokeball ahí pero bueno ya cogemos las cosas si vemos que es necesario tampoco quiero perder mucho tiempo con esto subimos para arriba no tenemos ni llave del accesor ni llave para abrir las puertas magnéticas todavía de acuerdo así que vamos viendo a ver este gírate por favor gracias pokeball hiperponción pa 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 perfecto nice nos viene de lujo de lujo ok nada más por aquí oh combate ok a ver señorita que quiere usted alerta intrusos que pasa que pasa te hago contra mi o que madre mía sé que sos de mala educación pero quería hacerlo porque soy guay es mi mi canal dos pokemon melmetal uff cuidado eh melmetal no me toques la moral que no quiero problemiquis vale esto es otro rollo eh os aviso nivel 33 también hidropampu hidropampu soy más rápido ok golpeamos y le quita no le mato y da y vuelta ok me va a quitar me va a quitar tres veces oh 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 mama oh mama articulo shiny es una broma único combate así que vale fuera cambiamos obviamente eh tiziano vamos a probar ese foco resplandor vamos a probarlo con pitrueno articulo shiny ojito eh vamos vamos mi poderoso charizard amnesia esto sube la defensa especial ¿verdad? si no recuerdo mal y la defensa no la defensa especial mucho cola dragón cola dragón aquí juego sucio cuidado 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 vale perfecto cola dragón es tipo hada vale pues obviamente foco resplandor foco resplandor que es por stab soy más rápido es por stab muy eficaz y se ha subido mucho la defensa especial si no tío si no hay esta patada baja uy 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 vale no me mata no me mata maquinación ahí está si me hace patada baja yo puedo usar una poción y luego reventarle amnesia otra vez joder manda huevos eh manda huevos compitrueno una por otra vale pues foco resplandor otra vez ahí que va vámonos golpea fuerte le va a quitar más o menos lo mismo pensaba que era un crítico patada baja vale ya está ya está ya está ya está ya está patada baja foco resplandor y debería matarle ya está vamos vamos perfecto perfecto artículo 1 al carrer mama oh mama estamos jodidos eh nos ha quitado bastante vida vale ahora viene melmetal vamos a cambiar si sé que tengo el ataque subido y tal pero es que un golpe y me mata o sea que no queremos problemas albi albi terremoto yo creo terremoto a muerte no tenemos pokémon que aprendan terremoto lo cual porque o sea terremoto es una mt pepinote chicos a ver melmetal combate jodido así de jajas es increíble pues nada terremoto la vida es dura soy más rápido mátalo si lo mataste como la huevera no pues otro más es muy eficaz latigazo oi 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 el semi infarto chicos terremoto y me meto el muerto que combate chicos no me lo esperaba no ha sido no ha sido muy malo para nosotros quiero decir lo hemos pasado con facilidad pero uff uff a ver puedo pasar gracias pokeball 5 super bolas para que me das ultra bolas si ahora me das super bolas dame ultra bolas ya ya está para que quiero super bolas ok minuto 20 de video prácticamente ya habré hecho algún corte hola parece que hace falta una llave ok pues nada salimos de aquí creo que hay que ir hacia el piso de abajo si no recuerdo mal vamos a continuar hacemos un poco más y yo creo que lo vamos chapando por aquí porque tampoco tiene más a ver esto es combate obligatorio ok y por aquí pokeball que es algo bueno algo bueno no no quiero revivir es que no me vale parar no me vale empanada y por aquí más laberinto de este ni me acuerdo de esto esta parte la tengo un poco flojiviris pero esto es infinito caramelo raro ok ok me gusta me gusta el caramelo raro vale pues yo que sé creo que lo vamos a dejar por aquí chicos porque creo que por aquí no puede pasar ok bajamos aquí podemos coger este objeto velocidad x bueno podría ser peor vamos aquí hacia abajo y ya está ok vale pues último combate venga va último combate sacamos aquí a nuestro equipazo y dejamos el capítulo por aquí porque yo creo que ya va siendo hora a ver reclutar rocket que me que me sacas compañero aunque no vas a ser rocket lo sabemos todos vas a ser un un entrenador guay dos pokémon bensprout ok ok ha sido todo fácil menos el combate ese de artículo y metal que ha sido en plan what vale pues tenemos poca vida seamos realistas vamos con carlos aquí va a ser nuestra clave carlitos carlitos todo poderoso carlitos shiny no he usado ni a obviamente no he usado a ninguno de los no shiny porque no están al nivel adecuado ya los levelaré trampas rocas me parece bien me parece bien trampas rocas la verdad es que la animación está guapa cola dragón sorpresa sorpresa está bien ¿no? capchao capchao madre mía le quita la mitad de la vida esto es increíble pues ahora cola dragón y belsprout lo siento ataque aéreo ataque aéreo ataque aéreo belsprout cola dragón debería matarlo o sea si sorpresa le ha quitado eso cola dragón le revienta perfecto le queda un pokémon y podemos terminar el capitulito de hoy raidon vale ¿qué tipo era raidon? ¿qué tipo era raidon? ¿era dragón? ¿era dragón? me suena uff no me acuerdo tío cola dragón puya nociva cuidado cuidado puya nociva me gusta un pelote no me envenenes vale cola dragón ahí está le revienta sí es muy eficaz vale pues cuidado me ha quitado la mitad de la vida exacta y si me envenena perdemos cuya nociva no la aguanta bien no la aguanta bien cola dragón me la juego me la juego otra vez otra vez otra vez madre mía me la he jugado me la he jugado mazo pero cola dragón y lo siento raidon debilitado perfecto perfecto buen capítulo este chicos buen capítulo de tranquis de tranquis por lo menos ni ha muerto nadie ni nada por el estilo mañana espero capturar un pokémon al menos bueno no sé si voy a poder capturar desde luego no lo sé no lo sé vale chicos pues vamos a dejarlo por aquí espero que os haya encantado este pedazo de capítulo la verdad muchas gracias por vuestro apoyo sois unos malditos cracks gracias por dar a like gracias por comentar en todos los episodios y ya está esto era lo que os quería decir así que nada más chicos nos vemos en el próximo episodio dejad un super like de compitrón apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo capítulo chicos chao chao